Y a ver, yo lo decía, en medio de la magia que tiene La Paz, el bullicio, el congestionamiento, lo caótico que se puede tornar el centro, también es un atractivo. También pone el toque de identidad a esta hermosa tierra. Hoy no se vio aquello, ¿no? Exactamente. Un poquito, ¿no? A partir de las dos de la tarde, como que ya la gente empezó a salir. Después de los actos protocolares. Porque esa mañana era desierta. Pero bueno, después del mediodía, en todo caso, hubo una La Paz tranquila, una La Paz serena. Mire cómo lucía la ciudad. Jornada tranquila, una tarde agradable, temperatura, por supuesto, muy calurosa acá en la ciudad de La Paz, es de gobierno que está de cumpleaños. Pero la ciudad de La Paz no es precisamente lo que vive todos los días. Le quiero mostrar, por ejemplo, estas imágenes que se vive a diario. Es una jornada totalmente distinta hasta en el tránsito vehicular. Y es incluso para ellos. Sargento, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Un día totalmente distinto, ¿no? Hasta el tránsito está vacío. Así es, señor. Totalmente distinto por el día de los paseños, ¿no? Pero días normales ya es un poco más complicado la situación. Tancaderas, congestiones de velos. Bocinazos. Bocinazos. Es tremendo. Hasta accidentes, ¿no? Exactamente. Así es, señor. Hoy descansamos de la bulla, por lo menos un poquito. Sí, así debería ser todos los días, ¿no? A veces los señores usuarios dicen, ¿cómo está Machito? No hay marchas. No, qué extraño, ¿no? Se extrañan prácticamente. Los también están acostumbrados. Pues eso es nuestra linda La Paz, la queremos harto y hay que seguir adelante. ¿Usted es paseño? Paseño. Neto paseño. A descansar trabajando. Felicidades. Muchas gracias y siguen adelante. Caminar por las distintas calles de la ciudad de La Paz, por supuesto, tiene su encanto. Pero también, ver desde los aires a la sede de gobierno es algo simplemente mágico para la mirada de cada uno de los paseños y no paseños. ¡Bella vueltita! Sí, esto es lo que le quiero mostrar. En uno de los transportes, en todo caso el más envidiable que tiene nuestro país, pero que está acá en la sede de gobierno. Calles empinadas, graderías que tal parece nunca se acaban para poder llegar hasta nuestro destino. Pero también la característica que tiene la ciudad de La Paz por todo el sector y sus alrededores es este color naranja que tienen en su mayoría, un 90%, las casas acá en la ciudad de La Paz, que le dan precisamente la característica a la sede de gobierno. Bueno, y da gusto también registrar, por supuesto, para nuestras redes sociales, mostrándoles esta vez otro pedacito de la ciudad de La Paz, esta vez en la línea naranja. Y así le hemos querido mostrar parte de lo que tiene la ciudad de La Paz, tanto terrestre como también aérea. Acompáñenos en el último recorrido para que usted vea lo linda que es esta ciudad. Bueno, y así hemos terminado nuestro recorrido para mostrarle a usted la magia que tiene la ciudad de La Paz. Para todos también, los que vivimos acá se va terminando el feriado. Mañana va a ser nuevamente un día normal con todo lo que tiene la ciudad de La Paz. Prepárese porque comenzará una nueva jornada.